hola buenas bienvenidos a lo que va a ser una muestra y un pequeño tutorial también de una aplicación creo yo imprescindible en todo fotógrafo que use un iPad y esta aplicación es Hashphotos. Hashphotos es un gestor de imágenes donde podremos tener toda nuestra biblioteca bien ordenada con etiquetas con álbums con carpetas que pueden incluir álbums y y sobre todo unas herramientas que lo hacen muy muy interesante yo personalmente creo que el programa fotos por defecto del iPad debería de haber sido esto y ya que no lo ves pues me quedo con este programa así que vamos a entrar un poquito en que nos ofrece Hashphotos. Hashphotos como podéis ver permite gestionar toda nuestra biblioteca de fotos en el carrete todos los álbums, álbums automáticos como dije se pueden crear por ejemplo carpetas por ejemplo mis sesiones fotográficas todos los álbumes independientes los tengo dentro de una carpeta llamada sesiones de tal manera que sólo al pulsar pues voy accediendo a las fotos que lo componen. Una cosa que me gusta de este programa a la hora de etiquetar es los formatos de pantalla cuando vamos a poner todas las fotos cuando vamos a mostrar nuestra fotografía hay una cosa que yo para mí es un inconveniente siempre y que me parece bastante aburrido tener que verlo y es por ejemplo esto tengo una foto la vamos mostrando en formato horizontal y de repente nos encontramos con una foto en formato vertical bueno caben dos posibilidades darle la vuelta al iPad y rotar la foto y ver la pantalla grande o los bordes negro por los lados y así pues en las diferentes fotografías pero gracias a este programa y a su gestión de etiquetas podremos por ejemplo coger y decirle mira quiero ver todas las fotos en horizontal solamente de tal manera que a la hora de realizar un pase lo que haremos es simplemente visualizar todas las fotografías que se encuentren en horizontal haciendo la navegación pues bastante cómoda que lo que queremos es justo lo contrario queremos ofrecer las fotos en vertical pues nada borramos la etiqueta que tenemos puesta para horizontal ponemos la vertical y no saldrán todas las imágenes verticales lo único que tendremos que hacer es rotar nuestro dispositivo y una vez rotado pues empezar a mostrar las fotos a pantalla completa con lo cual la visualización es mucho más atractiva es una de las ventajas que ofrece este programa en lo que son los etiquetados no podréis poner etiquetas de todo tipo y aún así también el programa trae una serie de etiquetas ya prefijadas las cuales son muy cómodas porque nos permiten por ejemplo buscar todos los tipos vídeos todo lo que sean fotografías de todas fotos que no esté asignada a un álbum o que no tenga una etiqueta diferentes formatos de fotografía por localización cercana las que tengamos en favorito en un álbum específico que estén editadas que sean formato panorámico formato cuadrado vamos en fin tenemos muchas formas igual que por fecha las podremos buscar de encontrar nuestras fotografías y de tenerlas realmente ordenadas lo cual me parece magnífico otra de las cosas importantes son las herramientas por ejemplo a la hora de de compartirlo tenemos esta fotografía y nos vamos a las opciones de compartir vemos que podemos guardar un archivo añadir los atajos copiarlas asignar a contacto imprimirlas pero también aquí vienen opciones propias del programa como ajustar la localización la localización que ajustemos en el mapa se quedará grabada en los metadatos de la fotografía de tal manera que ello nos pedirá permiso como podéis ver aquí nos muestra el mapa y vamos a por ejemplo esta foto no tiene localización pero recuerdo donde fue hecha así que voy a jugar un poco con con eso de recordar donde fue tomada que fue justo por aquí unos cuantos metros más allá más acá pero por aquí por esta zona entonces una vez le damos a salvar foto nos pregunta si queremos modificar esta fotografía y añadir el geotag nosotros modificamos y automática esta fotografía siempre que sea compartida todo tendrá su localización en el mapa y siempre la podremos observar esto lo hace muy interesante podremos poner también notas de todo tipo que se van a guardar también junto con la imagen a parte de las etiquetas como sigo comentando las opciones podemos también ajustar la fecha en la que fue tomada podemos hacer cambios la podemos ocultar podremos hacer un ajuste de tamaño pues para darle salida a una página web o diferentes opciones que necesitemos y en esta salida la cual nosotros ponemos el valor de píxeles como podéis ver aquí o personalizado los que ya trae por defecto y por donde queremos que la fotografía disminuya su tamaño ya puede ser un porcentaje por el lado más largo por el máximo que tiene de ancho o de largo el lado más corto depende hay varios modos para hacerlo lo cual sigue convirtiendo este programa en algo realmente completo otra de las cosas interesantes que también tienen y esto lo veremos por ejemplo aquí es poder comparar fotografías por ejemplo a irnos estos son los álbumes públicos que estarían en el carrete de fotografía de ellos pero también la aplicación tiene una parte con carretes privados no donde podremos tener que esto no están compartidos en el carrete de ellos en nuestras fotografías por ejemplo yo aquí suelo guardar con cosas privadas que también tenemos una carpeta privada protegida por contraseña o también guardo las fotos que voy a editar estos son todos archivos raw de mi máquina olympus y aquí lo tengo todo preparado pues para seleccionar y poder mandar al programa en este caso lo suelo hacer con affinity foto la edición de los raw entonces algo importante en este programa es la posibilidad del descarte por comparación nosotros vamos a la escobita que es esto y buscamos fotos similares entonces él nos dará todas las fotos que tengan una similitud y nos permitirá aparte de ello hacer un descarte por ejemplo donde estaba haciendo descarte y vamos a ver esta de aquí vamos a comparar y aquí tenemos la mejor foto y la candidata si hubieran varias pues las iríamos pasando de hecho voy a poner alguna que tenga varias que me dé opciones a varias en comparativa mira por ejemplo esta de aquí o esta vamos a comparar aquí en la foto del lado izquierdo me la pone como la mejor fotografía y en el lado derecho las candidatas entonces yo puedo ir pasando y ver qué foto me puede gustar mucho más aparte de la primera que me eligió la verdad que tengo una duda muy grande sobre cuál seleccionar pero por ejemplo pongamos esta última esta última a lo mejor no me gusta tanto no me gusta la pose la sonrisa con lo cual puedo borrar esta que es la candidata a ocupar borramos y seguimos la siguiente pero pongamos que lo que ocurre es justo lo contrario pongamos que esta en particular es la que me gusta y debería de ser la mejor foto y el resto la candidata tengo abajo la estrellita al poner la estrellita veréis como cambio para un lado una se vuelve la mejor y las opciones siguientes son las candidatas de hecho si las siguientes candidatas no me gustaran al darla a borrar puedo borrarlas absolutamente todas con lo cual facilita mucho a la hora de uno tener que hacer limpieza de una foto de fotografías donde se han descargado a lo mejor pone tus 300 400 fotos y tienes que hacer limpieza y optimizar el tamaño o el espacio que tenemos y sobre todo quitar cosas que no nos van a servir con lo cual vuelve a ser muy interesante y el tenerlos en los álbumes privados la verdad es que también lo convierte bastante cómodo otra cosa que también me parece genial es la comparativa por ejemplo de dos imágenes cogemos dos imágenes y nos vamos al mismo menú y hacemos un comparan pic que sería lo mismo que vimos antes una foto mejor y una candidata pero que ya aquí no es de forma automática ella anteriormente lo que vimos es que me buscaba fotos similares aquí no aquí yo cojo dos fotos tres cuatro las que sean y las comparo entre ellos puedo hacer los diferentes zoom por si la foto fuera muy parecida a ver bien el detalle fino y quedarme con la candidata o no vemos tanto el histograma vemos la posibilidad de en este caso de marcar las fotografías o añadirlas a favoritos para luego más tarde ver las candidatas que hemos cogido la verdad que está muy bien el sistema lo práctico que es también por ejemplo vamos a poner que quiero hacer una fusión de estas tres fotos no es un collage en sí sino es una combinación horizontal hacemos esto y aquí me va a combinar las tres horizontalmente de hecho esto está bien pues para presentar en páginas web o en alguna publicación que quiera pero es herramientas de separación herramientas de marco y también que las esquinas pues se queden redonditas vamos a estar varias y podemos guardar no lo guarda creo que en un formato png tanto lo podemos hacer en horizontal como en vertical nos permite las dos formas de poder ponerlo no solo en sí collage sino es una combinación nos da unas opciones de collage con diferentes celdillas como hay otros programas que sí lo hacen pero aún así es algo fantástico también podemos hacer si queremos una animación GIF directamente queremos a lo mejor poner una serie de fotografías y como podéis ver aquí pues tenemos el tiempo que queremos y las fotos que salgan 3x90 segundos guardamos y eso sí se guardan en formato cuadrado los GIF no podemos hacerlas en formato cuadrado horizontales pero bueno, a veces no se puede tener todo ¿qué más opciones tenemos? bueno, con dos fotos tenemos normalmente seleccionadas más opciones vamos a ver comparar el pic, el slide shot el slide shot pues vale, es como todo con lo cual nos ofrezca algo más que la propia aplicación foto pero como podemos seleccionar nuestros álbums por etiquetas y demás un slide shot puede ser muy específico con las fotos por ejemplo que tengamos seleccionadas este por ejemplo es de disolver pero es perfecto como dije antes si ponemos un slide shot de solo las verticales ponemos el dispositivo en vertical pues oye, es fantástico para poder presentar nuestras fotografías de una manera muy atractiva o al menos así lo veo yo y a la hora de visualizar pues todos los datos que tenemos de etiquetas también por ejemplo podemos ver la nota pongamos que hacemos esto salvamos y abajo también veremos la nota que hayamos puesto el memo en información, bueno, saldrá información de la toma en este caso el JPG este no lo único que contiene es la ubicación pero no contiene datos de tomas pero pongamos por ejemplo a ver una fotografía que sí tenga todos los datos metadatos y demás por ejemplo esta entonces simplemente con deslizar para arriba nos sale la ventanita y podemos ver el ISO la compensación el objetivo la marca de la cámara en este caso la Olimpo el modelo y podemos ver que fue utilizado pues el balance de blancos automáticos podemos encontrar también donde el histograma donde tenemos el foco también o sea y aparte si ya queremos datos más detallados pues lo mismo podremos encontrarlos en esta parte de aquí con lo cual sigo diciendo que me parece una de las mejores aplicaciones para gestionar nuestra fotografía de una manera la verdad bastante atractiva ordenada tenemos un modo oscuro un modo claro y sobre todo si tenemos diferentes dispositivos podremos sincronizar nuestras etiquetas álbum y todo de esta forma a Anycloud así todos nuestros dispositivos te estarán perfectamente las fotografías ordenadas etiquetadas y demás bueno espero que os haya gustado esta aplicación por mi parte la recomiendo totalmente y bueno lo que son el total de porque claro es gratuita hasta cierto punto después tenemos los álbumes privados y álbumes inteligentes el poder transferir las herramientas de edición como localización múltiples fotos hacer un ajuste del tamaño de la fecha y demás y otras tantas cosas más son de pago son aproximadamente unos 5 euros y pico que yo creo que son 5 euros y pico muy muy bien gastados la verdad muy bien gastados porque el flujo de trabajo de una manera impresionante se hace realmente fácil muy muy fácil bueno sin más espero que que esto os haya servido y bueno si tenéis alguna duda pues en los comentarios podéis preguntar y os la puedo aclarar de una manera muy gustosa gracias por vuestra atención y si queréis más tutoriales de programas y de flujo de trabajo fotográfico con Unipad pues oye si lo pedís con la misma manimo y hago otro siempre que os sean útiles y lo veáis claro muchas gracias adiós y lo veáis Gracias.